hay gente que quiere llevar la cruz y no saben llevarla ni saben ahora los rabacucu que aprendan que aprendan que esto demasiado profundo esto demasiado sobrenatural los rabacucu eso que están ahí eso quieren llevar la santidad quieren llevar la cruz pero no saben llevarla quieren echarle mano al arado pero no saben llevarlo eso que ustedes ven ahí se sientan en la silla de carnecedores la silla de carnecedores no es que tú va y te sienta en una peluquería que tú ahí te sienta en el salón que tú ahí te sienta que tú vas gimnasio esa no es la silla de carnecedores la silla de carnecedores cuando tú te pone a hablar de tus hermanos oíste gordi de jaina oíste felipe guzmán oíste soporte mi locura tan feo que eres me parece un loco tan feo que tú eres endiablao esa es la silla de carnecedores ustedes se sientan en la silla de carnecedores para hablar de los hermanos ustedes quieren predicar con un cuchillo en la mano dándole con una espada a la gente clavándole el cuchillo así no que se predica jesús hablaba del reino jesús hablaba del reino de la grandeza eso no vino a predicar ropa no vino a predicar carro no vino a predicar mansiones no vino a barba no vino a predicar bigotes jesús lo que vino a predicar fue el reino de dios para la salvación y ustedes están predicando es polémica aprendan esto escucha escucha aprendan estos rabacucu o como ustedes se ponen no bueno loco eso no es así arrepiéntanse busquen de cristo busquen de cristo busquen de cristo rabacucu y cambien esa ese estilo de doctrina ese estilo de predicar que botón hasta el cuello que la camisa la manga hasta el codo y la mujer de la falda está allá abajo cambien esa doctrina maestro cambien ese caso que ya ustedes han pasado usted quiere le echaron mano al lado le echaron mano al lado el lado mal quieren llevar la cruz están llevando mal traten ustedes rabacucu traten ustedes que a ustedes no le pasen como a saulo a pablo que el señor lo tumbó del caballo que pablo andaba atrás de todos los hijos de dios mochándole la cabeza donde había un evangélico un apóstol predicando y lo mataba o lo metía preso y el señor lo tumbó del caballo traten ustedes rabacucu que el señor no lo tumbe del caballo de mala manera traten ustedes que el señor no lo deje ciego lo deje sin habla como tú maldices un hijo de dios que el señor lo compró en la cruz del calvario a precio de sangre como tú le dices hijo del diablo a un a un siervo de dios un hijo de dios que dios lo hizo imagen y semejanza quien te dio la autoridad a ti rabacucu felipe guzmán soporte mi locura el gol de jaina quien le da autoridades para maldecir al hijo de dios y satanás no se creó ni él mismo de un dios de misericordia entonces deje de estar buscando light está buscando seguidores para seguir comprando motores oyeron arrepiéntanse rabacucu que ustedes están endiablados y dejen de estar sentándose en la silla de carnecedores y aprendan llevar la cruz y aprendan echarle mano bien al arado porque la cruz significa victoria y el señor lo compró a la humanidad a precio de sangre y venció al diablo en la cruz del calvario y la cruz significa victoria la cruz significa liberación por eso que yo amo la cruz y le doy gracias a dios y a esa y a la cruz que el señor me liberó me compró a precio de sangre oíte escucha escucha rabacucu a ustedes mismos escucha y arrepiéntanse que cristo viene que pasa varón